Gracias, así es. Muy buenas tardes. A poco más de tres meses de la muerte del ministro Orlando Jorge Mera, el acusado de su muerte, Fausto Miguel Cruz de la Mota, vuelve a los tribunales de esta vez para la revisión obligatoria de la medida de corrupción de un año que cumple en Najayo, hombres. Evitó un acto de corrupción. Eso es importante que quede claro. Para la defensa de la familia del fenecido ministro Jorge Mera, no existen condiciones para la variación de la medida de corrupción. Segundo, en el día de hoy se va a conocer la revisión y evidentemente eso no se puede conceder por un hombre muy peligroso. La pasada audiencia de revisión obligatoria fue aplazada debido a que los abogados Manuel Sierra e Ivo René renunciaron a la defensa. Los nuevos abogados alegan no conocer el expediente. Ellos habían conversado con mi compañero de oficina, pero nosotros venimos a la audiencia por primera vez en el día de hoy. Entonces, no existen condiciones para que se lleve a cabo la revisión obligatoria. De nuestra parte, no. ¿Y qué van a solicitar entonces? ¿Si sea apresada? Es lo que entiendo que procede, porque tanto la defensa como el Ministerio Público debemos estar en un plano de igualdad para poder hacer un ejercicio correcto. Fausto Miguel Cruz de la Mota, quien era amigo de infancia de Jorge Mera, según el Ministerio Público le quitó la vida de varios disparos, porque supuestamente el funcionario no le autorizaba una licencia para la exportación de baterías usadas. El Ministerio Público acusa a Cruz de la Mota de asesinato y porte ilegal de alma de fuego. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio.